La ciudad de agua, pero son las que no tienen agua. Aquí al lado estamos en las manantiales. ¿Cuál es el manantial más cercano? Aquí se dotaban con mangueras de agua. Hace unos 10 o 12 años se mantenían con las mangueras, porque yo tengo aquí 30 años. Entonces se dotaban de la parte alta. ¿Pero qué hizo el ejido? Lo cortó. Si así cortó el tubo que surte al sacatón, usted no sabe. Vino a cortar las mangueras. ¿Qué tanto agua pudimos quedarnos nosotros? ¿Para captar el agua de lluvia y después dotar de agua? De la manera nada. Nada. No hay dinero que se guarda. Nada. Nos pusimos nosotros en la campaña pasada, efectivamente, que en esta zona, en la zona de Tlalpan, se hicieron hoyas de recolección de agua, que podrían ayudar también para recargar los mantos acuíferos. Sabemos que esta zona, la de Álvaro Obregón y Coajimalpa, donde es nuestro delegado Arian Rubalcaba, pues son fundamentalmente los pulmones que le quedan a la ciudad. El área de conservación y de recarga del acuífero. Y que es paradójico que estando en el lado del último río vivo que tiene la ciudad, que es el río Magdalena, y de sus afluentes y de sus alimentadores, que son más de 20 manantiales que tenemos aquí en Magdalena Contreras, estas zonas no puedan tener agua. Que hoy que llueva y que digan que tienen que recabar agua de lluvia, pues puede ser una propuesta ecológica, pero no debe ser la solución para ustedes en el agua que requieren, que es un derecho humano. No es solamente una obligación del Estado otorgarla, sino un derecho al que deben de tener acceso y se les debe de garantizar. Hoy venimos y la provocación fue de parte del delegado Rubalcaba, quien me retó a cumplir este reto mundial que se ha hecho, que es el light bucket, que es aventarse agua con hielo. Entonces le contestamos, Tona y yo diciendo, y Fernando se sumó, que no íbamos a desperdiciar agua abriendo tantas zonas en la ciudad. Él se metió una fuente. Pero que no íbamos a desperdiciar agua, que no íbamos a hacer el reto como lo están haciendo otros actores públicos del mundo, sino que veníamos a una zona de donde falta agua, donde paradójicamente en esta ciudad y en estas condiciones no hay agua potable. Para las comunidades que tienen algunas zonas de acá abajo, Tandeo. Tandeo que es cuatro horas a la semana tienen agua y todos en Magdalena Contreras, los que hemos nacido aquí, hemos convivido con esto, con cisternas o con tinacos enterrados para poder mantener reservas de agua para la semana, para podernos bañar, asear, lavar los trastes, la ropa, beber. Y ha sido la condición histórica de esta nuestra delegación, que ha ido avanzando latinamente, pero que todavía hay muchas colonias como esta a las que le hace falta. Yo quiero, si me lo permiten, pues cumplirle a Adrián el reto, decirle que también no doné a una asociación norteamericana, sino que hay una asociación mexicana que trata también los temas de la esclerosis lateral, que es un tema que en México hay 6.000 personas, un jugador de los pupas, también sacaron un reportaje, que es una enfermedad que ha atraído la atención mundial, hay varias enfermedades en el mundo en las que tenemos que colaborar, pero que a la asociación Familiares y Amigos de la Neurona Motora, que es la del que en México está trabajando, eso yo ya doné de mi sueldo, el equivalente a 100 dólares, que es la colaboración que hay que dar, y además de eso se sumó Fernando Mercado me dijo, ya sé dónde presidente, vamos a Magdalena, vamos a una colonia de la delegación donde hace falta agua y vamos a regalar unas pipas. Y tonatiú, y sabemos que ahorita serán cuatro pipas que hemos donado, una por cada uno de nosotros, pero que comentan con el compromiso de Fernando de poder atenderlo y lo estaremos respaldando cada mes, y que venimos ahora en este momento a solamente solidarizarnos con ustedes, a cumplir este reto y que mejor que eso genere un espiral, un movimiento, una red en la que todos nos podamos simbólicos, en la que podamos participar por nuestra comunidad de Bati, y aquí nos tendrás. Es la segunda visita que hago a Magdalena, la primera les hice un desayuno con mis amigos del comité, y que bueno venir ahora con ustedes por acá y estar un rato con ustedes, en viendo las condiciones en las que se vive, en un lugar tan bello, estamos aquí en la montaña, pero tantas condiciones y tantos problemas que tenemos. Y valdría la pena aprovechar, además de, asumimos ya un compromiso de que mes con mes vamos a subir una pipa, para pedirles, o más bien para retar a nuestros compañeros diputados, Jaime Ochoa y Marco Antonio García Ayala, a que hagan lo mismo, que hagan lo mismo y que en vez de echarse agua, nos donen algunas pipas, esos son los que yo reto, y ojalá sean también en Contreras, Marco y Jaime, hay muchos lugares que hace falta, pero creo que en el Distrito Federal sobran los lugares donde el agua solo llega a través de pipas. Sí, yo reto a mi secretario general a que la próxima le agarramos el tralpante, mi secretario general, Tonatiuh González Keyes, llevamos retando al Tibio Muñoz, al campeón olímpico que nos acompañó hoy, para aquel que nadaba en el agua, también se suma este esfuerzo, en el cual podamos colaborar con diferentes colonias del DF, vamos haciéndolo por colonia, y el siguiente vamos a placer contigo, Tonatiuh. Perfecto, y entonces, ¡ya es correcto! Muchas gracias. A Mario sí lo tuve que agarrar porque iba más atrás. Gracias por ver el video.